El descubrimiento de Putin deja en una difícil posición al gobierno entreguista de Millet. Unas reservas que duplican las de mayor productor de crudo a nivel mundial se esconden en el territorio argentino de la Antártida. Pero el Reino Unido tiene sus garras listas para clavarse en esos recursos. El actual gobierno de la Casa Rosada ya es conocido por entregar incluso hasta el territorio nacional a las potencias imperialistas, pero ¿su pueblo permitirá un posible saqueo de esta magnitud? En medio de una fuerte discusión sobre la aprobación de una ley que el gobierno de Libertario impulsa con todas sus fuerzas, este descubrimiento de Rusia puede cambiar el eje de la discusión. El gobierno de Millet se encuentra negociando un paquete de medidas que entregan los recursos naturales de Argentina sin ningún reparo a las multinacionales. Pero la resistencia en las calles es cada vez más fuerte y hay pocas cosas que los argentinos no negocian. Entre ellas, Malvinas y el Atlántico Sur. Y Putin les dio una nueva multimillonaria razón. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las últimas horas se hizo viral la noticia de que Rusia hizo uno de los descubrimientos más impresionantes de la última década en temas de recursos energéticos en la zona de la Antártida Argentina. Buques de investigación científica rusos han informado a Moscú de que hay reservas por un total de 511.000 millones de barriles de petróleo, una cantidad que casi duplica todas las reservas del petróleo de Arabia Saudí. Para tener dimensión de lo que significan estas reservas de crudo, deben compararse con la mayor reserva comprobada hasta el momento, que pertenecen a Venezuela. Estas llegan a los 303.000 millones de barriles probados. Esto significa que lo hallado en la Antártida Argentina casi duplicaría lo que hasta ahora se conoce como las mayores reservas de petróleo. Sin embargo, se encuentran en una de las zonas altamente conflictivas por los reclamos del Reino Unido en conjunto con Chile. Esto pone una atención significativa al descubrimiento de Putin en esa región. Londres todavía mantiene una ocupación reconocida por la ONU sobre las Islas Malvinas y otras regiones del Atlántico Sur, de lo cual se aferran para hacer reclamos sobre la Antártida. Este hallazgo se produce tras una serie de estudios realizados por el buque Alexander Karpinski, operado por Rosgeo Russian Geological Exploration Holding, la agencia rusa encargada de encontrar reservas minerales para explotación comercial. Las pruebas fueron presentadas la semana pasada ante el Comité de Auditoría Ambiental de la Cámara de los Comunes, EAC. Esto abre un dilema importante para el actual gobierno de Javier Milei, quien se ha mostrado más que predispuesto a entregar recursos argentinos. Desde los infames acuerdos firmados bajo el gobierno de Mauricio Macri, hoy aliado esencial del gobierno libertario, el Reino Unido ha intensificado sus actividades económicas en las Islas Malvinas, tanto en extracción de petróleo como de pesca marina. Pese a los reclamos ciertamente tibios por parte del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Londres ha continuado con esas actividades en la Plataforma Continental Argentina. Por esta razón, no hay nada que impida que próximamente intenten reclamar este descubrimiento realizado por Rusia. No obstante, tampoco puede descartarse que el Reino ya tuviera noticias de estas reservas y no las haya publicado intencionalmente. De todas maneras, esta región de la Antártida está protegida por el Tratado Antártico de 1959, que prohíbe todos los desarrollos minerales o petroleros en esa región. No obstante, hay sobradas pruebas de que esto poco le importa a Londres y la OTAN. Hoy, las Islas Malvinas son una base de la OTAN y no hay indicios de que vaya a desprenderse de este punto estratégico del mundo. Especialmente durante el gobierno de Libertario, que parece decidido a jugar el papel de colonia que Estados Unidos y sus aliados tienen para el país. Recientemente, en una entrevista para la BBC, el mandatario argentino declaró que las Islas Malvinas le pertenecen al Reino Unido y confesó que no tiene intenciones de avanzar en su reclamo de manera determinante. Sin embargo, en la Constitución argentina se ratifica la soberanía legítima e imprescriptible de Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, considerándolos parte integral del territorio nacional. En esa entrevista intentó disimular el histórico reclamo argentino al respecto, diciendo que Argentina no renunciará a su soberanía sobre las Islas, pero acentuó que no buscará conflicto con el Reino Unido. Esto significa que el actual gobierno argentino se sentará a esperar a que el rey Carlos III y el Parlamento británico un día se levanten de buen humor y decidan firmar la entrega incondicional del territorio austral. Esta postura de Milley se condice con la reivindicación de la criminal de guerra Margaret Thatcher. Recordemos que, bajo órdenes de la Dama de Hierro, la Armada Británica hundió a Lara, general Belgrano, en una zona que no era parte del conflicto en 1982. Esto fue ratificado por los organismos internacionales como crimen de guerra y por el cual el Reino Unido todavía no rinde cuentas. El actual gobierno libertario no tiene intenciones de continuar con esa lucha histórica de Argentina contra el occidente colectivo. En este sentido, el reciente descubrimiento de Rusia pone contra la pared esta actitud pasiva del líder argentino Javier Milley. La inestabilidad política que empieza a sentir, debido a la recesión económica que sus medidas están provocando, lo deja en una situación muy endeble. Su imagen no ha dejado de caer desde sus picos más altos. Algunas encuestas amigas le arrojan algún tipo de repunte, pero el consenso general le dice que puede estar entrando en su peor momento. La respuesta de la gente en las calles es unánime. Cada vez son menos los que justifican el ajuste mientras experimentan en sus propios bolsillos el deterioro de la economía. Y a medida que pasen los meses, quedará más obsoleto el recurso de echarle la culpa al anterior gobierno. De todas maneras, aquí vale preguntarse ¿hasta qué punto ese megadescubrimiento puede ser aprovechado en los próximos años? La realidad indica que esto no será inmediato. Y si es que alguna vez se logra. Pero también es importante destacar que la geopolítica mundial ya no es la de 1959 y no son pocos los países que han insinuado revisar ese acuerdo. Lo que sí parece estar claro es que Occidente necesita que Argentina sea débil. Y esa es la misión que le encargaron a Millet. En este contexto, no sorprendería que el actual gobierno argentino juegue en favor de los intereses del Reino Unido y sus aliados de la OTAN y que el anuncio de Putin haya sido un aviso a los cuatro vientos para que el pueblo argentino no deje que esto suceda impunemente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande El presidente, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es